Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con lo que es la gestión de proyectos de Business Intelligence. Permítame, voy a abrir esto de aquí. Perfecto. Entonces, bueno, para realizar nosotros esta gestión de proyectos, ¿qué es una gestión de proyectos? Pues es como tal la planificación, es ya el proceso como tal de realizar o de implementar en nuestra empresa un proyecto de Business Intelligence. Entonces, con esto nosotros vamos a poder manejar la información interna y externa de la empresa para poder tomar decisiones. Para esto quiero volver a clarificar unos conceptos que obviamente, son importantes para entender este tema de la gestión de proyectos. En Geomarketing, recuerdan que habíamos visto los sistemas de información. Pues bueno, es muy, muy, muy relacionado con el tema de Business Intelligence porque obviamente para poder nosotros implementar un proyecto de Business Intelligence, para poder tener nosotros en nuestra empresa toda una gestión de inteligencia de negocios, pues necesitamos sistemas de información. Entonces, es importante que precisemos nuevamente cuál es la diferencia entre un dato, información y conocimiento. Pues bien, el dato es simplemente una cifra, un nombre, un número, etcétera. Y al momento en que nosotros le damos un contexto a toda esa masa de datos, pues se convierte en información. Y ya el conocimiento es obviamente todo lo que nosotros logramos hacer, interpretar, analizar esa información. Además que obviamente el conocimiento se va alimentando con la experiencia de la persona, del usuario, de la información, etcétera. Y con esto obviamente, con el conocimiento podemos tomar decisiones. Para organizar nuestro sistema de Business Intelligence, consecuentemente debemos tomar en cuenta tres elementos que son muy importantes. Primero, debemos evaluar nuestras fuentes de datos, que pueden ser internas o externas, como les había dicho. Las mismas que deben ser asequibles, es decir, no es que debemos realmente estar buscando y en ese intento de buscar la información, pues fallar, no tenemos toda la información, no. Tiene que ser asequible, tenemos que tener nosotros la capacidad de poder recibir esa información, almacenar esa información, que sea fiable, obviamente. Entonces, toda esa información debemos estar seguros. Por ejemplo, si es que optamos por, no sé, comprar o adquirir de alguna forma una base de datos externa de alguna cámara de comercio, de alguna asociación, lo que sea, pues debemos nosotros estar seguros de que es una base de datos fiable. Últimamente, no sé si ustedes han sabido, están, venden bases de datos. Entonces, por ejemplo, generalmente, y no sé si les ha pasado que a uno le llaman de la tarjeta de crédito y le dicen, sí, es que tenemos sus datos porque usted ha consumido, bla, bla, bla. Entonces, venden esas bases de datos. Lo cual, obviamente, no debería ser así porque están vendiendo información privada, pero se da mucho eso, ¿sí? Pero incluso si se tuviera acceso a ese tipo de bases de datos, debemos estar seguros de que es fiable, aunque no es realmente a la forma de adquirir información de un cliente. La calidad, pues obviamente que sea completa la información y posibilidades de integración. Es decir, que se pueda integrar con lo que estamos haciendo, con nuestros negocios, con otro tipo de información. Por ejemplo, recuerdan que en el tema de geomarketing estábamos hablando de una fábrica de telas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo, bueno, mis clientes son fábricas de lencería del hogar y yo quiero abrir o necesito una base de datos de almacenes de telas. Pues, bueno, ¿qué tan fácil esa base de datos de almacenes de telas se puede integrar a mis sistemas actuales, a la información que estoy manejando, a mi gestión, ¿sí? Luego, otro de los elementos que debemos considerar en nuestro proyecto, en nuestro sistema de business intelligence, es cómo vamos a convertir esa información. ¿Cómo la vamos a contextualizar? Darle un sentido. Debemos saber cómo, cuándo y por qué se ha generado esa información, ¿sí? Si es que es de clientes potenciales que de alguna forma, qué sé yo, a través de campañas pagadas están ingresando a nuestra base de datos, etcétera, categorizando. ¿Cómo puedo medir y clasificar? ¿Cómo puedo medir a todos esos clientes potenciales? ¿Cómo los puedo categorizar en grandes empresas, medianas empresas? ¿Puedo categorizar al consumidor final, etcétera? Calcularlos, procesarlos si es necesario, ¿sí? Entonces, posiblemente yo quiero categorizar a los almacenes de tela por tamaño. Entonces, ¿puedo yo calcular el tamaño, sí? ¿Puedo yo calcular por sus montos de venta o por sus montos de compra el tamaño? Corrigiendo, bueno, eliminando errores, si es que hay duplicados, si es que hay algún tipo de inconsistencia y condensando, es decir, definir criterios de agregación, resumir. Entonces, si es que mi base de datos es muy gigante, pues posiblemente yo la pueda resumir en algo que sea más factible de usarlo, que yo pueda usarlo en mi gestión. Y la última es definir el conocimiento que podemos obtener. Entonces, vamos a comparar la información que tenemos con otra información. Entonces, ahí comparando esta información, no sé, quizá las ventas anteriores con una proyección de ventas, ¿sí? Voy a comparar qué pasó en el pasado y cómo estoy yo proyectando mis ventas. Haciendo predicciones, buscando interrelaciones, ¿sí? Y en todo proyecto, en todo proyecto que nosotros hagamos de cualquier índole, pues es necesario tener en cuenta factores relevantes, ¿sí? Como, por ejemplo, debemos focalizarnos en el objetivo del negocio. De nada nos sirve que nosotros pretendamos armar o gestionar todo un proyecto de business intelligence si no lo empatamos con los objetivos de nuestro negocio, con los objetivos, con la misión, con la visión, ¿a dónde queremos llegar? Y no con la tecnología, es decir, yo tengo que adaptarlo a mi negocio, no con la tecnología de ahora, porque puede que mi negocio al momento sea muy pequeño, que no, yo no pueda realmente adaptar este proyecto de business intelligence a la nueva tecnología, sino que debo ir concreto a los objetivos del negocio. Contar con el apoyo de los futuros usuarios y de la dirección, la dirección a que se refiere, pues las personas encargadas o los responsables máximos de esta gestión. Y los usuarios, pues todos aquellas personas, jefes de producto, jefes de marca, jefes de producción, jefes de costos, etcétera, todas las personas, jefes de venta, que van a ser los usuarios de esta información. Entonces, se debe involucrarlos desde la toma de requerimientos, es decir, qué información necesitamos, hasta incluso ya tener la operatividad del business intelligence. Y qué información se logró obtener, cómo se ha condensado esa información, se le ha contextualizado, categorizado esa información, y si es que los usuarios están contentos con el resultado final. Se debe también tomar en cuenta que los entornos son cambiantes y las necesidades, por ende, también. Entonces, debemos hacernos ciertos planteamientos flexibles, quizá no al corto plazo, obviamente, porque eso puede repercutir en costos, pero sí a mediado y largo plazo que se vayan adaptando a los cambios, a cambios de, no sé, cambios externos, cambios económicos, cambios sociales, cambios internos en la empresa, cambios, no sé, de directorio, no sé, que estamos abriendo otra línea de negocios y necesitamos esa nueva línea de negocios incorporar a nuestro proyecto de business intelligence. Entonces, todos esos cambios debemos nosotros poder adaptar a nuestro business intelligence. La información solo se transformará en conocimiento si es entendible. Pues, de nada sirve que nosotros tengamos unos datos, unas tablas, unas infografías muy bien presentadas, unos mapas excelentes, si no entiendes, si los usuarios no lo entienden, si no pueden darle un uso a esa información, no pueden darle un contexto a esa información, pues, de nada sirve. Entonces, es muy, muy importante que se trabaje con un lenguaje común en estos proyectos, sí, porque, como les había dicho en algún momento, quizá el departamento financiero, pues, entiende con ciertos términos, el de marketing con otros términos, entonces, debemos tratar de que todos tengamos un lenguaje común, nada, nada muy rebuscado o palabras demasiadamente que puedan salirse del contexto de lo que necesita, ¿sí? También debemos plantear soluciones transversales que realmente sean utilizadas por los empleados. En esto se ve reflejado lo del punto anterior, es decir, que realmente la información se genere conocimiento y ese conocimiento realmente pueda ayudarnos a tomar decisiones, ¿sí? Y que además se adapte a todo tipo de equipos para que la gente pueda usarlo, es decir, que se pueda adaptar a dispositivos móviles, a tablets, que se puedan adaptar a computadoras, ¿sí? De manera que la gente pueda tener acceso a esa información. Ofrecer opciones de self-service en el business intelligence para que los usuarios con necesidades o intereses adicionales puedan realizar sus propios análisis de forma autónoma. Entonces, ¿esto del self-service qué es? Ustedes sí me imagino que han ido a estos restaurantes donde uno mismo se sirve la comida. Uno sabe qué cantidad de arroz toma o no toma arroz, de ensalada, de si quiere res o pollo o cerdo, etcétera. Entonces, algo así también debe tener este proyecto, ¿sí? Este sistema de business intelligence, perdón, que sea también que se vaya adaptando a las necesidades de cada persona. Quizá al departamento de marketing puede no interesarle mucho, qué sé yo, indicadores financieros que son demasiadamente extensos, ¿sí? Por ahí un par. Entonces, bueno, yo como departamento de marketing voy tomando un par de indicadores financieros. Por ahí voy manejando un par de indicadores de temas de producción. Quizá, en cambio, me interese muchísimo los indicadores de ventas, ¿sí? Entonces, yo voy tomando los datos que a mí como departamento de marketing me van sirviendo. Definir un buen sistema de comunicación, pero también de protección de datos, ¿sí? Entonces, esto sí es muy, muy importante, chicos, la información. La información es un tesoro realmente, ¿sí? Entonces, la empresa debe ser muy celosa con la información y a quiénes delega el manejo de la información, a qué personas delega el uso de la información, ¿sí? Entonces, esto sí debe ser. Así como damos la apertura de que la gente pueda ir tomando a su discreción, la información, pues también debemos procurar de que esa información esté muy segura y a salvo, ¿sí? Primero porque hay mucha información que es privada, como les digo, la información que uno da a una tarjeta de crédito es sumamente privada y no puede venderse la información que uno da a una compañía telefónica. Sin embargo, uno ve que a veces le llaman y uno no ha dado el teléfono. Entonces, ese tipo de cosas. Y lo otro que también a la empresa que ha logrado abastecerse de esa base de datos, pues le ha costado esfuerzo, recursos económicos, tecnológicos, humanos, etcétera, para hacerse de esa base de datos. Entonces, no podemos darnos el lujo de que simplemente toda nuestra base de datos, toda nuestra información, pues esté libre y disponible para todo el mundo, ¿sí? Definir un proceso de gestión del cambio para que los usuarios se adapten a los nuevos mecanismos y adopten la nueva forma de trabajar. Esto es una de las partes un poco más difíciles que a veces la gente, como que ya está muy programada a trabajar de diferente forma. Entonces, ya estamos, ya somos como robotsitos. Entonces, a veces a la gente le cuesta tomar decisiones en base a datos, sino que toma decisiones en base a la experiencia o a lo que me sirvió ayer, me va a servir hoy, ¿sí? Pero no con datos, no con información. Entonces, debemos ir poco a poco con un proceso de gestión de cambio, cambio, perdón, a que la gente se vaya adaptando a esto, ¿sí? Y, por último, también no solo ofrecer datos históricos, sino también predictivos y simulaciones. Esto es muy importante porque, claro, con diferentes modelos matemáticos, estadísticos, podemos, por ejemplo, si tenemos el histórico de ventas de los últimos, qué sé yo, cinco años, pues predecir. Y también hacer simulaciones. Es decir, bueno, ¿qué pasa si es que ya no saco 10 campañas pagadas en Facebook, sino que saco 5 en Facebook y saco 20 en Google, ¿sí? Entonces, vamos haciendo esas simulaciones. Y, obviamente, con estos modelos, con todo nuestro sistema de Business Intelligence, podemos ir viendo qué puede pasar, ¿sí? Entonces, bueno, hemos terminado la unidad número 1. Y ahora sí, vamos a pasar. Permítame un ratito. Voy a guardar. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, chicos. Listo. Y ahora sí, vamos a pasar con la unidad número 2, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver en la unidad número 2? Pues vamos a ver la introducción al Big Data, las compañías Data Driven, Data Governance y Data Management, introducción al Data Science y la introducción al Machine Learning. Entonces, aquí ya vamos un poquito más adentrándonos a la gestión como tal de el Business Intelligence y de los datos y de la información que posee la empresa, ¿sí? Sí, permítame en un momento. Ahora se habla mucho de este tema de Big Data. Entonces, si es que lo traducimos meramente, pues Big Data es como grandes datos, ¿sí? Grandes datos. Y sí, o sea, en realidad es eso. Son grandes datos. Es una masa gigante de datos que se encuentran en la empresa, que se encuentran en el exterior de la empresa, ¿sí? Está presente en muchísimas cosas, como en las rutas de aplicaciones de GPS, en las ofertas que llegan en las bases de búsquedas de los usuarios, en los portales de correo electrónico. Como yo les daba el ejemplo de que yo me puse a buscar una peluquería canina, yo en ese momento que empecé a buscar y que di clic en algunos lugares, eso ya creó información. Mi actividad de cinco minutos ya creó información, ¿sí? Información de que yo tengo un perro, de que necesito un spa, de que vivo en tal lugar, de que uso Facebook para buscar, de que uso Google Maps, etcétera. Todo eso en cinco minutos que hice ya generó información, ¿sí? Entonces, imagínense haciendo eso millones de usuarios. Al igual también que temas trascendentales como la planeación de ciudades, toma de decisiones financieras, estudios médicos, y casi cualquier información que sea el resultado de análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, estamos hablando que Big Data es un análisis, es un compuesto de grandes volúmenes de datos. Y cada día se requiere que profesionales tengan los conocimientos de cómo funciona y para qué sirve, ya que en realidad quienes pueden dar valor a una solución de Big Data son los profesionales que hacen el uso de la información que da como resultado los diferentes procesos y análisis. Entonces, de nada sirve que yo como usuaria de un comercio electrónico o del internet como tal, genere información de mis actividades. Si no hay nadie al otro lado que pueda recibir esa información, analizarla y darle un contexto a esa información, ¿sí? Para que se convierta en conocimiento y alguien más, en las empresas afuera que están recibiendo mi información, o mi actividad, pueda hacer algo con esa información, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Big Data? Pues, desde un concepto, desde un punto de vista de volumen de datos, se puede definir como un modelo. Recuerden que es un modelo, pues, es ese proceso como tal, ¿sí? Que nos ayuda a manejar la información, que es que tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de información, ¿sí? Porque es lo que les estoy diciendo. Si yo como usuario hice una actividad de, es que no creo que ni eran cinco minutos, creo que fue un minuto o dos minutos, eso ya generó actividad. Imagínense eso multiplicado por los millones de usuarios de las redes sociales, del internet, etcétera. Entonces, todo, y no solo de las redes sociales, sino que lo que estamos comprando, los reclamos que estamos haciendo, rutas que estamos tomando, o sea, toda la información que todo el mundo está generando, se va cargando en el Big Data. Entonces, es un modelo que tiene la capacidad de almacenar esa gran cantidad de información, previendo de manera anticipada el espacio de almacenamiento, obviamente, y la capacidad de procesar esa información. Entonces, no es únicamente que yo la guardo, sino que debo procesarla, es decir, ponerla, que sea accesible para darle un uso a esa información. ¿Sí? Entonces, también, este Big Data se define como los procesos necesarios para lidiar con grandes flujos de información, de datos, de tal manera que se puedan obtener resultados en periodos relevantemente cortos de tiempo. ¿Sí? Entonces, es básicamente tener la capacidad de analizar y procesar la información a la vez que llega a la compañía o a un proceso como tal. ¿Sí? Puede ser al proceso de marketing, al proceso de finanzas, al proceso productivo. Entonces, una vez que llega ya sea al proceso o a la compañía como tal, y que en algún momento aporte valor al negocio o a ese proceso. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Había una diferencia. No, eso falta todo. Listo. Entonces, vamos ahora con las compañías Data Driven. Una compañía Data Driven es aquella que ha adaptado su cultura empresarial a un entorno digitalizado y que utiliza los datos para mejorar su funcionamiento. Miren, yo les voy a hablar, por ejemplo, de mi propia empresa. ¿Sí? Nosotros obviamente somos una tienda virtual, pero más allá de ser una tienda en línea, ¿sí? Nosotros realmente hemos adaptado toda nuestra cultura empresarial a digitalizarla en la mayor parte posible. Entonces, no únicamente contamos con un sistema o un programa que nos ayuda a manejar nuestro API y WhatsApp. Es decir, que ahí en ese sistema llegan todos los mensajes de WhatsApp a la empresa, de manera que se van gestionando, se van haciendo funeles de ventas, se pueden hacer campañas de retargeting, de fidelización, etcétera. Sino que también tenemos, próximamente vamos a adquirir un programa y vamos a digitalizar toda la parte de logística, todo lo que es la parte de inventario, de pedidos a proveedores. Ya ahorita tenemos la parte de facturación, obviamente, de órdenes de pedido de los clientes. Entonces, todo eso. Entonces, la idea es que toda esta cultura empresarial, todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, nuestra gestión, se digitalice. Es decir, que utilicemos aparatos digitales, cualquiera que este sea, para poder nosotros utilizar la información y tomar decisiones a través de esta información. La digitalización ha hecho que muchas organizaciones hayan transformado su funcionamiento dando prioridad a los datos y a la información como motor de su desarrollo. Sí, entonces, es como les digo, nosotros realmente vemos en la información el valor más grande de nuestra empresa. Nosotros tenemos una base de datos gigante y la seguimos y la seguimos manejando. Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo utilizo mi WhatsApp, bueno, el WhatsApp Business o el WhatsApp Personal, para yo atender los mensajes de la empresa? Primero, no me voy a dar abasto porque llegan alrededor de mil mensajes al día. Entonces, no me voy a dar abasto al estar escribiendo mensajes. Entonces, ya ese programa a mí me ayuda a enviar respuestas automáticas, a enviar ya fotografías automáticamente, a enviar los mensajes a diferentes gestores de mi empresa. Y además, poder utilizar la información que me llega. No es que yo cojo un Excel y voy guardando los nombres de las personas y el número de teléfono y digo, ah, este es un cliente potencial. No, imagínense en lo que sería yo tener que hacer eso manualmente o alguien más, alguien que trabaje conmigo. No, entonces, yo lo que hago es transformar y dando prioridad a esos datos que me está llegando, a la información que me está llegando de mis clientes. Y así es como yo luego saco otro tipo de campañas, voy escalando con mis clientes, voy optimizando mis campañas en redes sociales, voy optimizando mis pedidos con los proveedores, voy optimizando mi logística, porque para mí la información, los datos son prioritarios. Y no solo de los clientes, sino de mi inventario, de los proveedores, de los pedidos de los proveedores, de las campañas, etcétera. O sea, es una masa tan grande de información que yo necesito tener. De alguna forma, una gestión, ¿sí? De inteligencia, de negocio, para poder manejar toda esa información que me llegó. ¿Y qué ventajas yo consigo con esto? Pues aumentar la competitividad, ¿sí? Porque posiblemente no es lo mismo que manejan otras empresas. Yo estoy haciendo las cosas diferente, yo me estoy enfocando en la información como mi recurso más importante y optimizar el proceso de tomas de decisiones. Entonces, para mí es muy fácil. Yo ya sé que tengo que lanzar otro producto que me están pidiendo y no tengo. Entonces, ¿cómo lo sé? Pues porque simplemente nosotros trabajamos con unas etiquetas. Entonces, yo ya sé que a fin de mes tengo que revisar eso y decir, ah, mira, me están pidiendo esto. Entonces, yo tengo que reunirme con los proveedores y tomar decisiones de qué se va a hacer el nuevo producto que debo lanzar, ¿sí? Y eso es una de las tantas cosas. Obviamente, se puede tomar muchísimas decisiones, pero a través de la información. Entonces, ¿qué es Data Driven? ¿Qué es las empresas que se manejan con información? Sí, entonces, ¿cuáles son las empresas con Data Driven y sus beneficios? Se basa en el empleo eficiente de datos, como habíamos dicho, como eje de sus procesos. Todos los procesos que uno maneja en la empresa, pues el eje central es información. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pidiendo el cliente? ¿Cómo hago con este proveedor? ¿Cómo hago con mi logística? La parte financiera, toda la actividad parte en datos, ¿sí? Y se toma decisiones contando además con las siguientes características. Primero, implantación de una política analítica de datos muy estructurada, que incluye el uso de herramientas de análisis para el control de las principales KPIs, que son Key Performance Indicator. ¿Qué son las, por ejemplo, ustedes no sé si han hecho o tienen el conocimiento de campañas en Facebook, por ejemplo? Ahí se maneja mucho estos KPIs. Entonces, por ejemplo, ahí uno sabe cuál es el costo por clic en una publicación, cuál es el costo por lead, cuál ha sido la venta promedio por cada clic que me dieron. Entonces, son indicadores de una actividad que uno está desarrollando. Y obviamente hay en el tema de ventas, financiero, producción de recursos humanos. Todos debemos basarnos en indicadores. Y estos indicadores, pues obviamente son datos, son información. Sin información, pues no existe indicador. Y obviamente el indicador debe compararse con un objetivo. Entonces, por ejemplo, mi objetivo en ventas era, no sé, vender de un producto 10.000 unidades. Sí, ok, mi indicador me dice que estoy en 9.000. ¿Y cómo saca ese indicador? Pues con información de ventas. Uso de herramientas de tecnología de punta para tratar la información. Como les digo, a veces la información ya se hace muy grande, que con un simple Excel no se logra. Sí, entonces es necesario tener tecnología realmente de punta para manejar toda esa información que tenemos. La comunicación entre la dirección de la empresa y los trabajadores es directa. Sí, es así. Con mi socia, pues nosotros hablamos directamente con todas las personas para comunicarles cuál debe ser el uso de la información. Sí, para enseñarles. Nosotros capacitamos acerca del uso de la información para que todos sepan analizar, para que todos sepan contextualizar la información y sepan también dentro de sus funciones tomar decisiones. La evaluación de los trabajadores se hace mediante un sistema que tiene en cuenta los objetivos cumplidos. Pues sí, si es que yo tengo información, si es que tengo objetivos, pues es fácil. Tengo un KPI, un Key Performance Indicator, y con eso yo mido los objetivos. Entonces, objetivos de venta, objetivo financiero, un objetivo de producción, de que se maneje menos desperdicio, de disminuir las horas extras, qué sé yo. Entonces, es mucho más fácil porque tengo información. Y la posibilidad de tomar decisiones rápidas y óptimas. Entonces, claro, ¿qué pasa si es que yo no saco ese producto que me están solicitando ya el próximo mes? Pues posiblemente la competencia lo hará. O ya lo hace y estoy perdiendo un nicho de mercado. Sí, entonces debo, con la información que tengo ya rápida, entonces yo puedo tomar decisiones de manera efectiva y eficiente. Y con esto, pues, la empresa es capaz de gestionar todos los datos posibles, todos los datos posibles, como les había dicho, analizarlos y extraer conclusiones de valor. Así, el valor de la información, pues, es uno de los recursos más importantes que tiene una empresa. Ahora vamos a ver la diferencia entre el data governance y el data management. Había un video en inglés. No sé de ustedes, chicos, qué tal le manejan el inglés. No sé si entendieron el video. ¿O tuvieron algún problema con este video? Lo que pasa es que quiero también dar un poco de reproalimentación para ver si es que está bien que les pongan videos en inglés o deberían ir con subtítulos. No sé si pudieron ver con subtítulos el video. Nadie se anima a hablar. Profe, buenas tardes. Yo creo que debería ser con subtítulos, la verdad. Bueno, en lo personal, yo no entendí muy, muy bien ese tema, la verdad. Ya, ya, chicos, no hay ningún problema. Voy a decirles eso, ¿ya? Entonces, bueno, yo les voy a dar un resumen muy, muy cortito del video. Es así de fácil. Miren, ¿cuál es la diferencia entre el data management y el data governance? Como ustedes saben, los datos tienen un valor, ¿sí? Y para convertir los datos en valor, es decir, para que realmente uno pueda decir mi empresa tiene información valiosa, pues estos datos que habíamos visto, el nombre de un cliente por acá o una cifra por acá o un número por acá, pues esos datos deben ser integrados, analizados e interpretados, ¿sí? Y además, esos datos, esa información debe ser segura, comprendida por los usuarios y accesible, es decir, que los usuarios puedan acceder a esa información. Para que esto suceda, ¿sí? Para que la información se integre, se analice y sea segura y comprendida, pues debe ser manejada. Entonces, ahí es donde viene el data management, ¿sí? Data management, si es que lo traducimos, es manejo de información, ¿sí? Entonces, todo este proceso, ¿sí? De integrarla, analizarla, etcétera, es el data management. Y una vez analizada, nosotros para manejar esta información, es importante tener políticas, procesos, estándares, funciones, responsabilidades. Una vez que tenemos esto, estamos hablando de un data government, ¿sí? O sea, es un gobierno de datos, ¿sí? Entonces, tenemos como la parte, la parte que rige, ¿sí? Que es el proceso, la política, las funciones, la responsabilidad, ¿a quién? A esta parte de acá, que es el data management, que ya es el proceso como tal del manejo de la información. Entonces, ¿estamos claros en cuál es la diferencia entre los dos? Sí, profe, gracias. Perfecto. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces, aclarando eso, vamos a seguir con el tema, ¿sí? Entonces, como vemos, el data governance de datos, o el gobierno de datos, pues es la gestión de la disponibilidad, integridad, usabilidad y seguridad de los datos de una empresa. Un buen programa incluye un órgano o consejo de gobierno, o conjunto de procedimientos definidos y un plan para ejecutar, ¿sí? Entonces, como vemos, pues es un órgano o consejo. Bueno, sí, pueden ser un grupo de directivos de la empresa, pueden ser los socios, pueden ser los jefes de departamento, etcétera, pero que debe tener un proceso, debe tener estándares y políticas definidas, ¿sí? El paso inicial de la implementación de un programa de data governance implica definir los propietarios de los activos de los datos de la empresa, ¿sí? ¿Quién es el propietario? Bueno, obviamente el propietario, pues puede ser el propietario de la empresa como tal, pero a lo que nos referimos de propietario también es el responsable de esa información, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Pues, como vuelvo a repetir, al responsable de los diferentes aspectos de los datos, ¿sí? Entonces, esta persona o este grupo de personas, este conjunto, este órgano o consejo, pues es responsable de la exactitud, del acceso, de la consistencia, de la integridad y la actualización de esta información, ¿sí? Entonces, estamos viendo que toda esta parte de acá, ¿sí? El gobierno de datos, de esta parte que rige al proceso como tal, pues debe encargarse de todo esto, de que sea exacta, asequible, consistente, que se integre y que se actualice. Sí, se deben definir procesos de cómo van a ser los datos almacenados, archivados, respaldados, protegidos, ¿sí? Sobre todo esto, que deben ser los datos seguros, contra ataques o robos de información, que esto, como les digo, se da muchísimo ahora. No es de extrañarse, no, o sea, incluso grandes bancos se ven amenazados con esta información. Entonces, mire, se vuelve a repetir, es desarrollar un conjunto de normas y procedimientos que definan cómo van a ser utilizados y cuál va a ser el personal autorizado. Entonces, toda esta parte de acá es la que rige al proceso como tal. ¿Cuándo y dónde se necesita un data governance? Pues, una organización necesita cambiar de una gestión informal de datos a un data governance cuando sucede alguna de estas situaciones. Yo les soy sincero, mi empresa aún no es muy grande como para tener un data governance. Nosotros ahorita nos manejamos con un data management, es decir, la parte del proceso como tal, del análisis, de la interpretación, etcétera. Yo creería que con el paso del tiempo, la empresa obviamente va a crecer. Entonces, ya posiblemente tengamos que establecer un data governance, ¿sí? Eso en el caso de mi empresa. Pero en estas situaciones también es muy necesario. Y es cuando la organización se ha hecho grande, justamente lo que les digo, y la gestión tradicional no es capaz de hacer frente a las actividades multifuncionales relacionadas con los datos. Entonces, ya es necesario establecer políticas, reglas, etcétera, responsables de la información. Los sistemas de datos de la organización se han vuelto tan complicados que la gestión tradicional no es posible hacer frente a actividades multifuncionales relacionadas con los datos. Pues posiblemente ya, a pesar de que la tecnología que nosotros tengamos nos ayuda, pero si la empresa crece, pues posiblemente los sistemas también deban ser cambiados y por ende debemos tener un data governance. Los arquitectos de datos de la organización o los grupos que necesitan el apoyo de un programa multifuncional que tenga la visión acerca de las preocupaciones y preferencias de datos de toda la empresa. Los arquitectos, pues son las personas que ya crean como tal estos modelos para el manejo de los datos, ¿sí? Entonces, ya se vuelve necesario este data governance cuando ya se necesita que estas personas que crean los modelos, pues tengan una visión mucho más específica, más certera de las preferencias de la información, las preocupaciones de los usuarios en la empresa. Y por último, las regulaciones, normas, cumplimientos o requerimientos contractuales. Entonces, sí, cuando, por ejemplo, no sé, cuando uno firma un préstamo en un banco, pues obviamente ya uno firma un contrato. Entonces, todo ese manejo de esa información que uno está dando, ¿sí? Desde dónde vivo, mi teléfono, mi garante, etcétera, pues ya necesita un data governance porque ya se necesita que existan ya reglas acerca del uso de esa información, ¿sí? Entonces, sí, permítanme un momento, por favor, chicos. Les robo U. Perdón, chicos, era importante que atienda la llamada. La ubicación o localización del data governance en una empresa, pues puede variar, ¿sí? Podría hacerse dentro de un grupo operacional de la empresa, ¿sí? O de tecnologías de link o formación, o crear realmente un departamento, un grupo de personas que hagan gestión de datos, ¿sí? Y es posible que haya una razón válida para que el modelo informal de gestión de datos se siga utilizando. Entonces, a veces sí, a veces no se puede cambiar y la gestión de datos debe seguir siendo la misma. Y en ese caso es porque existe la negatividad de un grupo de personas del negocio a involucrarse. Y no hablamos quizá de los usuarios de los niveles inferiores de nuestra organización del uso, sino ya, perdón, directivos o gente que realmente se niega. Entonces, cuando los directivos o las cabezas se niegan, pues es muy difícil poder involucrarles en este data governance, ¿sí? Aunque, obviamente, si es que la situación lo amerita, pues se debe hacer porque se debe hacer. La negativa de la dirección a patrocinar este esfuerzo del data governance. ¿Por qué? Porque implica también un gasto, ¿sí? Implica recursos, implica recursos porque, como vemos, debemos armar toda una base, ¿sí? De reglas, de procedimientos muy bien establecidos. Entonces, necesitamos crear un consejo, un grupo de gente que se haga cargo de este data governance. Entonces, puede realmente ser también muy costoso. Sí, los objetivos típicos de un programa de data governance son permitir una mejor toma de decisiones. Y eso, obviamente, se puede dar porque, obviamente, si yo tengo la información bien manejada, es decir, el data management está perfecto y, además, tengo procesos claros de cómo se maneja esa información, pues yo puedo tomar decisiones, ¿sí? Si es que en el proceso, en la regla general del uso de la información está que tal, tal, tal persona puede acceder a esa información, tal, tal, tal persona puede tomar decisiones de mejor manera. Reducir la fricción operativa, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo claro cómo es el proceso y el manejo de la información, pues yo no puedo culpar a tal o tal persona o a tal departamento de que se hizo o no se hizo alguna cosa, ¿no? Porque todo el mundo está muy clara cuál es la información que cada usuario puede o no puede tener. Entonces, se evitan estas fricciones. Proteger la necesidad del personal con interés en los datos. Entonces, sí, es lo que les había dicho. Es un tema muy importante. El salvaguardar la información que tenemos. Y esto a través de un data governance se puede hacer. Entonces, tener realmente seguridades, no solo con el personal, sino también tecnológico, ¿sí? Capacitar a la dirección y al personal en general a adoptar enfoques comunes para problemas de datos. Entonces, claro, como tenemos una guía, tenemos reglas, entonces es muy fácil poder resolver problemas con los datos, porque sabemos, está en los lineamientos. Construir procesos estándar repetibles, pues es un hecho de que si es que está en un proceso, pues ya se vuelve algo estándar, entonces se puede repetir. Reducir costos y aumentar la eficacia coordinando esfuerzos. Entonces, pues sí, si es que podemos tomar decisiones, si es que las personas actúan sin fricción en nuestra empresa, si es que podemos estandarizar procesos, pues obviamente eso nos va a generar reducción de costos. Y además garantiza la transferencia de los procesos. Cuando tenemos toda la información, cuando existe un lineamiento muy claro de la información, pues toda la información es transparente además, entonces todo este proceso es plenamente transparente. Sí, ahora el data management, ahora vamos con el data management que, como les había dicho, ya es el proceso como tal, sí, del manejo de la información. Las empresas deben plantearse objetivos claros y entender cómo la información incide en sus procesos para poder determinar qué estrategia de data management es la mejor. Los principales puntos que debemos considerar son la necesidad de información de la empresa, pues es básico, debemos saber qué información necesitamos, cómo, cuándo y dónde. La captura, el almacenamiento, es como, es, como es, estamos hablando del data management, pues necesitamos establecer cómo vamos nosotros a capturar esa información, en dónde la vamos a almacenar, y eso que es nuestro activo, cómo lo vamos a proteger. La calidad y depuración de la información es parte del manejo de la información, y debemos también depurar, es decir, información basura, pues desecharla o ponerla en una carpetita ahí sellada de que no nos interesa, tal vez en este momento, quizás nunca, pero depurarla, darle calidad a esa información. Y el valor de la data captada y retenida, ¿sí? Bien, listo chicos, creo que voy a dejarlo ahí, porque si no nos vamos a cortar en lo que es el data science, ¿sí? Y el machine learning. Entonces esto es muy cortito, así es que podemos hacerlo muy rápido también la próxima semana, y así terminaríamos la unidad 2. Perfecto chicos, no sé si tienen alguna consulta acerca de la clase que hemos visto el día de hoy. Bueno, de nada, no sé si tienen alguna consulta. Buenas noches, dicen. ¿Qué tal? Bueno, tenía unas pequeñas dudas, pero es porque la clase anterior no estuve, pero creo que me toca leer un poquito, y creo que le voy cogiendo el tino de esta materia. Pero de lo que usted no supo explicar, está claro. Perfecto Elena, sí, sí, léele un poquito la clase anterior, no sé si el video ya lo subieron de la clase anterior, yo ya lo mandé, no sé cuándo lo subirán, pero ahí sí puedes revisarlo también nuevamente. Gracias. Listo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Profe, no, de mi parte sí está claro, gracias. Listo, Diana. Listo, chicos, entonces, listo. Entonces, nos vamos a ver la próxima clase, me parece que es el miércoles, ¿verdad? A esta misma hora. Ah, me habían dicho que querían que la cambie, ¿verdad? A más tardecito. Déjenme ver entonces si es que el día miércoles puedo cambiar la clase a las ocho de la noche, ¿les parece? Para que más personas puedan conectarse, eso me habían pedido la semana anterior, pero el día de hoy sí me fue difícil. Sí, sí, profesor, a las ocho sí, por favor. Ya, listo chicos, entonces me comprometo, ya voy a escribir ahorita al instituto para que la próxima clase nos pongan a las ocho de la noche, ¿sí? Muy gentil. Muy gentil. Ya, listo chicos, entonces así quedamos. Muchas gracias. Que sea una linda noche. ¿Alguien más iba a decir algo, perdón? Muchas gracias, Heraclivas. Ah, ya. Listo chicos, entonces nos vemos la próxima clase a las ocho de la noche. Sí, que tengan una linda noche. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, linda noche. Chao, chao.